El senador Narro. Si quieren, el senador Cepeda, el senador Narro y el senador Álvarez y Casa, en ese orden. Gracias, presidenta. Creo que en este pleno hay excelentes juristas, pero creo que ninguno, ninguna pudiera presumir la gran trayectoria de la presidenta de esta Cámara de Senadores. Como ministra siempre se distinguió por marcar diferencia con posiciones muy de vanguardia. Y la petición que hoy se hace, señora presidenta, usted sabe, como jurista destacada, como brillantísima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos asiste la razón a quienes hoy estamos solicitándole que proceda en consecuencia. Gracias.